Buenas noches, estamos reunidos en esta ocasión para mostrar a la comunidad friense toda la producción que se hizo hasta esta primera etapa del año referida a lo que se trabaja en el colegio que es específicamente con la orientación de comunicación, arte y diseño así que en este momento estamos presentando revistas, radioteatro, cuadros, esculturas en sí una fusión de lo que es el arte, la comunicación y el diseño un trabajo que comenzó desde el principio de año y que, bueno, paulatinamente se fue produciendo con la colaboración de los padres, entre los profes y bueno, se llegó a lo que hoy ustedes están disfrutando ¿Cómo trabajaron los chicos? Porque se han convertido en periodistas, fotógrafos han estado incursionando los medios de comunicación para que hoy puedan los chicos o los padres ver Hola, buenas noches, bienvenidos Sí, el trabajo lo venimos realizando desde principios de año es un trabajo teórico didáctico y bueno, hoy se pone, digamos, a la vista y se ponen las pruebas todo lo que ellos han aprendido desde mi espacio los chicos hacen radio, televisión, producciones escritas como libros que los libros los tienen que escribir, diseñar ellos son producciones que nacen desde los espacios, que son espacios tipo talleres porque la comunicación se le entiende y se le estudia como algo práctico, como algo didáctico, como un taller hoy ustedes van a poder apreciar desde una revista, un diario, un programa televisivo que lo tenemos pendiente, pero lo vamos a hacer en la muestra de fin de mes a la que ya los estamos invitando, la muestra de ciencias exactas y tecnología y ahora vamos a hacer programa de radio para el programa de radio hemos separado los grupos y como tenemos grupos bastante buenos y bastante activos también decidimos hacer radio teatro así que está puesto todo el arte, la comunicación, el diseño que ustedes lo habrán podido apreciar en los stands porque son trabajos que venimos realizando paulatinamente y después nos juntamos todos los profesores de comunicación, arte y diseño y presentamos esta muestra años anteriores presentábamos esta muestra junto con ciencias exactas y tecnología ahora decidimos separarnos, ¿por qué? porque es mucho lo que tenemos para mostrar entonces para poder mostrar y apreciar lo que los chicos hacen es que decidimos separarnos y bueno, separarnos es una forma de decir a la hora de la exposición pero trabajamos todos juntos la temática que utilizan los chicos, cada uno la elige, es libre hemos sabido que el año pasado ha habido libros que han calado hasta las lágrimas porque han contado historias personales ¿eso lo eligen cada uno de ellos? y depende el espacio curricular y también depende el clímax que se genera en la clase tal vez como ustedes recuerdan el año pasado ha sido seguramente una propuesta o sea, la producción que se exige como contenido obligatorio es la producción de un libro pero el tema lo elige cada uno en este caso, el mío particularmente en este año hemos podido producir revistas en los que cada uno de los chicos han elegido su temática han sido entrevistas en primera persona han sido crónicas, por ende en el lugar de los hechos han aprendido los diferentes géneros periodísticos los diferentes tipos de tipografías perdón, fotografías así que sí se les da una bajada de línea pero después el estilo lo va marcando cada uno de los chicos ¿por qué? porque la intención también es que el colegio al tener esta orientación también pueda servir a los chicos como una luz para saber si este podría ser su futuro camino profesional y laboral el día de mañana relacionado específicamente a la comunicación al arte y al diseño que descubran y una manera también del colegio mostrar a la comunidad el trabajo que se realiza en este caso en el área que les corresponde a ustedes tal cual, sí y además la idea es salir de los muros salir del aula poder compartir en espacios culturales por ejemplo en la sala de la pocha la profe tiene un proyecto para más adelante poder socializar con los actores protagonistas de los libros de las revistas que puedan conocer el espacio que es nuestra institución educativa hacia adentro que no solamente uno baja contenido sino también en el que el chico juega a ser juega a ser periodista juega a ser fotógrafo juega a ser escritor juega a conocerse y a considerar que el adolescente es una persona que está con todo su tiempo de ocio a flor de piel y está buenísimo que ese tiempo de ocio sea contenido desde la escuela en espacios de producción académica pero desde lo lúdico desde lo creativo esa es la intención profe el desafío está hecho entonces la próxima vez viene la televisión la próxima vez televisión que lo dejamos ya para la muestra de fin de mes este ahí vamos a hacer móviles vamos a estar mostrando todo lo que va aconteciendo en la muestra y vamos a estar llevando a cabo un programa televisivo que nos había quedado pendiente por cuestión de espacio de tiempo porque armar un estudio televisivo no es tan fácil y bueno y teníamos mucho ya para mostrar y vuelvo con respecto al tema de los libros el año pasado expusimos los libros en la feria de libros en Santiago del Estero para nosotros un orgullo muy grande la única escuela que expuso este año tenemos nuevamente la misma invitación y también vamos a hacer la exposición en la fiesta de la cultura en la sala de Pocha Llamos así que están todos invitados a participar de la fiesta de la cultura de la muestra de ciencias exactas que se va a llevar a cabo a fin de mes y vamos a seguir presentando las producciones de los chicos